Continuamos con arte y espectáculos, ahora vamos a hacer un viajecito virtual hasta Los Ángeles porque ahí vive la actriz mexicana Ana de la Reguera, una carrera ya muy muy interesante tiene ella en todo lo que tiene que ver con el audiovisual iberoamericano y hace tiempo está viviendo en Los Ángeles donde también trabaja hace varios años, fue parte de grandes películas de Hollywood y con ella estuve hablando sobre la segunda temporada de la serie Ana ella es la protagonista, escritora y productora de esta serie cuya segunda temporada se acaba de estrenar en Amazon Prime Video Bienvenida Paraguay, qué gusto tenerte así todavía virtual nos hemos visto en los premios Fénix un par de veces en México pero qué gusto tenerte así también, qué linda que estás Igualmente Lucía, muchísimas gracias, encantada de platicar contigo, gracias, gracias por la entrevista Bueno, me imagino que estarás súper ansiosa, contenta, nerviosa porque esta serie es totalmente tuya, tanto como escritora, como productora, como protagonista segunda temporada, como es la primera vez que hablamos sobre Ana, contanos cómo surgió también la idea de exponer un poco de tu vida pero de una forma totalmente simpática, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenía yo muchas ganas de compartir como todas las cosas, todas mis inquietudes mis experiencias, porque realmente no es como algo autobiográfico, la gente piensa que es como mi biografía y no tiene nada que ver con eso, realmente tomo este personaje medio ficticio pero sí es una actriz, pero realmente hay cosas que son ficción, digamos pero el personaje finalmente sí soy yo y son todas las cosas que me han, muchas cosas que me han pasado o cosas o experiencias que he visto o cosas que me inquietaban y de las que quería hablar que sentía que en Latinoamérica sobre todo no se veían como, había ciertos temas que creo que nos habían tocado lo suficiente y que yo quería ponerme en ese lugar para que la gente pudiera empatizar con, no sé los temas de la edad, del trabajo, ¿sabes? de la sexualidad, del equivocarte, del volver a empezar un contrato sin mirar un contrato sin mirar, estar en un trabajo que odias, todo eso, todo eso y estar en un trabajo que odias y además ser una pesadilla para todos o sea, como que todo eso era algo que yo quería poner en pantalla para que la gente se divirtiera obviamente, pero creo que también a través de la comedia puedes decir muchas cosas que a veces, no sé, creo que puedes ser mucho más irreverente y decir más cosas en la comedia porque tienes como ese escudo, ¿no? Está permitido, digamos Está permitido Estís más libre Así es Claro Bueno, ¿qué fue lo más complicado? porque sabemos que tenés ya una carrera súper consolidada en el mundo de la actuación, estás viviendo en Hollywood hace tiempo Bueno, en Los Ángeles, te vimos también ahora últimamente en varias películas de Hollywood pero como este es tu proyecto, entonces también para que la gente sepa que no es tan fácil por más que tengas nombre, que ya hayas hecho películas súper conocidas ¿Cómo fue también para poder realizar este proyecto? ¿Qué fue lo más complicado de estar como productora en Ana? Fue muy complicado todo, la verdad, desde el inicio porque justamente cuando yo lo escribí dije voy a escribir mis series y ya yo me puedo contratar y no tengo que depender de nadie y puedo hacer mis propios proyectos ¿Y cuál? O sea, me tomó siete años Me tomó mucho tiempo de entrada de escribirlo porque además pues es mucho tiempo que uno se consume, que nadie te lo está pagando, la verdad y de pronto de salirlo a tocar puertas a ver si alguien lo quiere y fueron como cuatro o cinco años de tocar puertas de que pues negativas o largas o sí pero no, o cambiaba de productores o cambiaban los intereses y tenía que seguir, en el Inter yo me seguía preparando, seguía mejorando el material hasta que finalmente creo que como cinco años después o seis pude empezar a filmar y ya han pasado siete años, no, más bueno, de que se me ocurrió la serie ahora, nueve años pero de que se empezó y todo, han sido como seis años de todo el proceso desde que se firmó el contrato hasta desarrollarla, filmar la primera temporada que hayan pasado casi dos años para que salga la segunda y después vayan a... La pandemia La pandemia, todo, todo, todo pero ha sido increíble, o sea, la verdad es que si no es fácil si no fue fácil a pesar de tener un nombre pero no tenía un nombre ni como productora, ni como escritora, ni como showrunner y era la confianza de que un canal, que le agradezco a Prime Video tanto que hayan confiado en mí para que finalmente este próximo 22 de julio salga la serie, ¿no? y salga la segunda temporada Y una próxima temporada, o sea, la segunda que tiene una producción muy grande y vemos también a actores muy conocidos que son también amigos tuyos Hablaba ayer con Christian Meyer, nos matamos en la risa con su personaje Hablábamos también de esa novela que hicieron en Perú hace 20 años ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo también conseguiste los derechos para traer esa novela? Cambiarle el nombre, usar las imágenes La verdad que tuve mucha suerte porque en la primera temporada usamos algunas cositas, dos momentitos y de pronto, este... Digo, nos quedamos buenos amigos de los productores Afortunadamente los productores, no el canal, sino los productores tenían los derechos Entonces, este, pues fue mucho más directo, pudimos hablar con ellos Y sí, comprando los clips de la novela Y ya la segunda temporada Fue como cuando la empezamos a escribir Dijimos, ¿no? pues traigamos a Christian al real, ¿no? Y siempre fue, pues yo desde el inicio le dije Porque le dije, Chris, estoy escribiendo un personaje que prácticamente Pues eres tú porque vamos a utilizar Queremos utilizar todas las imágenes de Luciana y Nicolás Que hicimos hace 20 años Y me dijo, va, dije, está seguro Y ahí estaba yo todo el tiempo De, sí la vas a hacer, sí la vas a hacer Y me decía, claro, anda, o sea, ya Digo, tenemos muchos años siendo muy amigos Entonces, sí, o sea, tanto él como Araceli Arámbula Que hace también una actuación especial O Carmen Salinas que también está Durante toda la temporada haciendo actuaciones especiales Y también, pues, el elenco principal regresa, ¿no? Este, tanto Andrés Almeida Paulina Dávila, Pali Duval, o sea, hay muchos actores Que también hicieron un personaje increíble en la primera Que regresan esta segunda temporada Y son, digamos, actores que ya desde el principio Dijiste que los querías tener O sea, estás con tu dream team, digamos Soñaste con tenerlos a todos ellos en esta serie Definitivamente, o sea, por ejemplo Andrés Almeida, yo le escribí ese papel también O sea, desde que lo estaba escribiendo Le dije, le dije, tengo un papel para ti, por favor No agarres nada, no tomes nada en estos días Paulina Dávila fue lo mismo, la conocí en un videoclip Y le dije, tú eres este personaje Te voy a mandar una serie Y yo creo que ella pensó que, pues, estaba loca, ¿no? Como actriz de que tengo mi serie Y este, igual un año después Leal estaba, porque ya estaba yo muy cerca Ya por eso estaba atreviéndome a abrir la boca Porque ya estaba el contrato Ya se estaba haciendo Y este, y lo mismo, o sea Y Pali Duval, la verdad Con Pali sí hicimos un casting Y fue mi favorita Y obviamente se llevó el casting así, arrasó Y igual, y Antonia, que es la niña Que sale, este, en la temporada Martes, que la conocí por Instagram, ¿no? O sea, yo era su seguidora fiel Llevaba un año, este, siguiéndola Y cuando empezamos a escribir el personaje de la niña Dije, quiero a esta niña Porque ella es el personaje, ¿no? Entonces también el haber podido traerla de Argentina Este, fue increíble Qué maravilla Bueno, Ana, yo seguiría hablando con vos, de verdad Pero bueno, nos queda poco tiempo Así que quiero que vos misma invites a la gente Que está mirando ahora en Paraguay Y también a través de las redes sociales Y de la web en todas partes del mundo A que no se pierda esta temporada Bueno, yo ya vi algunos capítulos Y les quiero decir que es genial, de verdad Felicito Me reí mucho Es muy distinta esta serie a todas las otras Muchas gracias, Lucía Pues sí, y a toda la gente que nos está viendo A todo Paraguay Los invito a que vean la segunda temporada de Ana Por Prime Video Si no han visto la primera Véanla Y este 22 de julio Ya pueden empezar a ver la segunda temporada Así que Se las recomiendo muchísimo Se van a divertir Y van a pasar un súper buen rato Son seis episodios Literal, los ven en un día o dos O sea, te los comes Así, en un dos por tres Así que los invito Y no se la pierdo Así es Gracias Un gran placer, de verdad Y ojalá que se venga una tercera Cuarta y quinta Y muchos éxitos Muchas gracias, Lucía Chao Cariño Hacemos una breve pausa Y seguimos con más de Arte y Espectáculos ¡Suscríbete al canal!